Hola, vamos a presentar la gama NG. Esta gama produce el hielo por medio de un sistema de duchas. Para la instalación y la puesta en marcha de la máquina necesitamos una toma de agua, un desagüe y una conexión eléctrica. Una vez conectada la máquina, la activaremos desde el interruptor instalado en la parte frontal. A continuación, llenará el depósito de agua durante el tiempo programado en la placa electrónica. Una vez lleno el depósito de agua, se activarán la bomba y el compresor. El evaporador comenzará a enfriarse, la bomba impulsará el agua y cuando la sonda instalada en el evaporador alcanza la temperatura de consigna, la placa electrónica dará paso a un tiempo de producción fijo. Pasado el tiempo de producción, los cubritos estarán formados y comenzará el tiempo de despegue, el cual provocará la caída de los cubritos a la cuba de stock. El tiempo de despegue está también establecido en los parámetros de la placa electrónica. La placa electrónica tiene la opción de limpieza para facilitar el mantenimiento a los técnicos. Con la máquina parada presionamos el pulsador SW3 instalado en la placa y al mismo tiempo activamos el interruptor de la máquina. De este modo, solo entrará en funcionamiento la bomba de agua, la cual recirculará el producto que previamente hemos añadido a la cuba de fabricación para realizar la limpieza. Una vez realizada la limpieza, quitaremos el tubo rebosadero para enviar el producto al desagüe. Todos los procesos están indicados en la placa electrónica mediante LEDs. La placa electrónica indicará las alarmas mediante LEDs intermitentes. De este modo, facilitará el trabajo de los técnicos. En la tapa del cuadro eléctrico está indicado el set de fábrica para los parámetros de la placa electrónica. Tanto el tiempo de producción como el tiempo de despegue se pueden modificar por medio de los GIF switches de la placa electrónica. Este modelo de máquinas trabaja con el nuevo refrigerante R290. Son máquinas más eficientes energéticamente. Además, dispone de un sistema de ventilación que permite entrar y salir del aire por la parte frontal. Este cambio permitirá encastrar la máquina sin problemas de refrigeración. Por último, indicar que la gama de máquinas NG puede fabricar cinco tipos de cubitos. Alfa, Gala, Delta, Superstar y Superstar Plus. Este modelo en concreto produce el tipo de cubito Delta Max de 40 gramos.